Tengo un ordenador de última generación Con grabadoras de DVDs y altavoz, impresora y pantalla en color En un ciento veinticuadrado a calle por la ronda litoral Voy tirando pal sin mago pa' pillar, se desea de grabar MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, va de los temas por la cara MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, va de los temas por la cara Pillo lo que quiera de internet, córdrate y yo alucino A la exaja y le van a dar, por donde amargan los pepinos Ya no más irán del guase, va por hierro y retrete Para tonto el que no hace, miles de copias de los CDC MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, va de los temas por la cara MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, va de los temas por la cara MOVE MY MP3, burn my band to your PC MOVE MY MP3, get more for a CD MOVE MY MP3, fix out high quality MOVE MY MP3, is free, you can see MOVE MY MP3 MOVE MY MP3, EXPLACEY MOVE MY Links MOVE MY MP3, fix out high quality MOVE MY MP3,還是 shime MOVE MY MP3, intentions MOVE MY MP3, 2017 MOVE MY MP3, 2017 VObumידan yo, me cagotter como a CD MOVE MY MP3,rueiada MOVE MY MP3,dır Aquí no hay guardia civil, mi madre no hay policía, aquí sube mucha caña pa' bajarla cada día. MP3 amé, MP3 amé, que la vida está buscada. MP3 amé, MP3 amé, pájame los temas por la cara. MP3 amé, MP3 amé, que la vida está buscada. MP3 amé, MP3 amé, pájame los temas para hacer MP3 amé. MP3 amé, pájame los temas para hacer MP3 amé. Música 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 Música